muy buenos días amiguitos youtubers amigas aquí estamos aprendiendo a tejer con una aguja de crochet y lana obviamente que ya se ha iniciado para hacer un muñequito y se está preparando pero básicamente la idea es aprender cómo se teje para avanzar ahí vamos a tener la secuencia como va tomando él el cordón y va 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 formando el punto en este caso es un punto digamos general un punto clásico ahí con un poquito más de detalle los un poquito más de espacio nos vamos a dar cuenta cómo se teje ingresamos la aguja por el punto le damos una vuelta con el hilo jalamos le damos una vuelta más en la aguja y pasamos por los dos hilos nos queda uno lo repetimos ingresamos la aguja por el punto le damos la vuelta jalamos una vuelta más y pasamos por los dos puntos y así vamos avanzando con el punto clásico y así sucesivamente como podemos ver en el círculo se va avanzando y se va formando en este caso el cuerpo del muñeco que se quiere hacer realmente muy interesante para aprender a tejer y bueno de alguna manera sí se aprende cosas nuevas vamos a practicarlo una vez más a ver ingresamos por el punto le damos una vuelta una vuelta más a la aguja y pasamos por los dos puntos listo simple ahí vamos avanzando a ver vamos practicando y así sucesivamente vamos avanzando hasta formar él y completando el cuerpo o el diseño que ustedes elijan ahí vamos a ver unos minutitos más para ver cómo se va avanzando y podemos así podamos familiarizarnos con el tejido obviamente que esto es cuestión de práctica hacerlo mucho más rápido para avanzar pero en este caso lo estamos mostrando como para aprender ya terminamos una vuelta ahí está una vuelta ya se está formando y bueno más adelante de repente vamos a presentar desde el inicio para ver cómo se inicia y así sucesivamente avanzando cualquier muñeco o vestimenta que uno desea hacer un gusto saludar a los amiguitos amiguitas y gracias por sus visitas y apoyo espero verlos en el próximo vídeo adiós adiós